Ya está con nosotros en el living nuestro economista Juan Ignacio Fernández. Juaní, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, bienvenido. Gracias. Bueno, volviendo al ruedo en el living de la economía, ¿no? Con todas estas noticias, novedades que hay, las distintas medidas que de pronto han aparecido en cantidad por parte del gobierno nacional, provincial, el tema de los precios esenciales, precios cuidados que se renovaron y tienen un aumento del 5%. Sí, casi 5%, son más de 60 ítems, en teoría de primera necesidad, pero la verdad es que si uno... En teoría. En teoría, sí, porque había vinos, de hecho hubo controversia en las redes sociales, como decir, che, hay primera necesidad de vinos, incutible. Es vital tomarse una copita de vino todas las noches, ¿no? Parece. Sí, parece que, la verdad que parece que hubo un poco de lobby de la industria específica que está muy golpeada, la industria vitivinícola, para meter eso y tratar de reactivar un poco de consumo de la industria, ¿no? Un cierto arreglo ahí como para que puedan levantarse de algún modo, ¿no? A ver, Juani, situándonos en los precios cuidados, hay que entender que precios cuidados y precios esenciales son dos cosas aparte. Por un lado tenemos los precios cuidados que son 543 productos exactamente que van a estar en los supermercados y por otro lado tenemos los precios esenciales que son 64 productos de necesidad primaria, como decíamos recién, esenciales, que van a estar con su precio congelado, ¿no? Ahora, ¿qué tanto esto va a influir en el bolsillo de la gente? Yo diría que el alcance de esto es limitado. Primero porque hubo subas antes de esto. A ver, ya es tarde. Exacto. Una vez que anunciás eso, o sea, digamos, las empresas tuvieron un tiempo en los supermercados para remarcar antes de eso sabiendo que van a estar congelados. Entonces yo te diría que tiene un alcance limitado. Va a ser como estar, que incluso, bueno, hoy lo pensaba, ¿no? De esta manera. Porque uno dice, bueno, se congelaron los precios, perfecto. Se congelaron las tarifas, perfecto. ¿Y el salario aumentó? No. Entonces vamos a seguir estando con este juego de llegar a fin de mes o no y de llegar a cubrir o no los gastos, ¿no? No, aparte, digamos, vos cuando congelás los precios, digamos, al principio están ok porque de hecho ya aumentaron antes del acuerdo, con lo cual vendiendo ese precio están ok. Ahora, con una inflación de más del 4% mensual que estamos teniendo, una inflación de alimentos que está más en torno al 5%. ¿Cómo, estos son datos de abril, de la inflación que va a coger abril? El dato de abril, las mediciones privadas, que son la antesala del dato del INDEC, están dando arriba del 4% otra vez. Increíble. Sí, tremendo. De hecho, los alimentos vienen por encima de eso, o sea, vienen más o menos en torno al 5%. Entonces, si vos congelás hoy un precio, suponiendo que ese precio está ok, con el correr de los meses, cada vez va a ser menos atractivo para la oferta, para las empresas y supermercados ofrecer ese precio. Es ahí cuando van a aparecer los faltantes. O sea, lo que vas a ver es que el correr de las semanas, cada vez vas a ver las góndolas más vacías justamente porque a ese precio no les conviene vender. Es decir, que estarían de algún modo rompiendo con este acuerdo con el gobierno. Es que sí. Mirá, te lo pongo bien claro para la gente, para que entienda. En economía es imposible, sobre todo cuando hay alta inflación, fijar a la vez precios y cantidades. Acá están queriendo fijar un determinado precio, que es el que están congelando, pero también una determinada cantidad en la góndola. Eso, digamos, la economía, la ciencia económica te dice, es imposible, es como desafiar la ley gravitatoria en la tierra. Te dice, ok, lo podés hacer pero por un rato. Ese un rato, bueno, digamos, es función de la inflación que vos tengas. Si la inflación es muy alta, el rato va a ser muy cortito. Y eso es lo que vas a ver. Bueno, ahí justamente damos pie a esto que quería preguntarte hoy y hablábamos detrás de cámaras. Que uno dice, bueno, está bien, quizás la gente, bueno, diga, bueno, se congelan los precios y por lo menos por un tiempo, hasta octubre, hasta las elecciones, voy a tener una certeza de qué precios voy a tener. Ahora, ¿qué pasa con la PyME? ¿Qué pasa con las empresas medianas, pequeñas, medianas, grandes, que justamente esto que decías, no les va a cerrar este negocio, ¿no? Claramente van a ir en pérdida en algún momento. No, te van a recortar la oferta, o sea, cada vez van a abastecer menos las góndolas. ¿Cómo va a ser el gobierno para controlar eso cuando dice que, incluso teníamos la información reciente, que hay inspectores en los municipios que están saliendo a controlar que los productos estén? ¿Qué va a pasar cuando faltan? No, en última instancia la verdad es que no pueden hacer nada. O sea, al principio obviamente te van a decir que esto, digamos, se va a cumplir con inspectores y demás, pero a medida que pasa el tiempo, digamos, se va a ir diluyendo el impulso y va a llegar un momento en el que va a ser obvio que la medida es insostenible. Todos los acuerdos de precios en entornos de alta inflación han fracasado y por esto, es una cuestión de manual. Pero, digamos, hay que entender también el momento electoral del gobierno que obviamente cuando, digamos, está en un entorno donde la inflación está totalmente desbordada, sale con estas medidas que llenan bien, que tal vez en el corto plazo sí, en el primer mes, digamos, representan un aliciente, pero está claro que esto no se sostiene por sí mismo. Aparte medidas que, la verdad que a uno le sorprende quizás la manera en la que se manejan, ¿no? Porque uno dice, venimos desde hace un año por lo menos pidiendo por favor medidas que ayuden al bolsillo de la gente y de repente cuando nos encontramos a seis meses, ponele, de las elecciones aparecen todas las medidas juntas. Es increíble, una varita mágica apareció. Total, es que es una medida más electoral que económica. Tal cual, tal cual. Ahora, Juani, ¿qué pasa con el dólar, no? Un dólar que parece que sigue subiendo de a poquito, ahí sigilosamente, sigue aumentando. ¿Y qué va a pasar con el dólar y todas las medidas que toma el gobierno? Me encanta que lo traigas. Bueno, hoy justamente el dólar subió, o sea, siguió subiendo. De hecho, en bancos privados llegó a cotizar casi 47 pesos. Sí, más cerca de los 50. La cotización oficial cerró un 46.50 para la venta. Lo cierto es que vienen pasando varias cosas con el dólar, digamos. En primer momento está cayendo la demanda de dinero. O sea, la gente quiere tener, digamos, la menor cantidad de pesos posible. Está cayendo mucho las ganas que tiene la gente de tener pesos y depósitos en pesos, o sea, plazo fijo y demás. Lo poquito que tienen lo cambian. Lo están dolarizando. Te tiene un dato clave. O sea, vos pensás que tenemos una inflación 4%, la gente, ¿sí? Muy alta. Altísimo. ¿Cuánto vienen creciendo los plazos fijos? ¿Cuánto? 1,5% mensual. O sea, los plazos fijos en realidad están cayendo en términos reales. Sí. Y mucho. ¿Qué quiere decir eso? La gente se está dolarizando. Está saliendo de los pesos que tiene el bolsillo, de los pesos que tiene el banco guardados, y lo está dolarizando. Y obviamente todo eso hace que el peso siga perdiendo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que está cayendo la demanda de dinero. Increíble. Bueno, ¿y esto cómo se va a transmitir a las medidas? Dame un ejemplo. Por ejemplo, no sé, los precios esenciales. Si llega a seguir aumentando el dólar y todo se hace un desfasaje total. ¿Y qué pasa con las medidas que tomas? Buena pregunta. Y la verdad que pierden efectividad, porque cuando te cae la demanda de dinero, eso quiere decir que, digamos, te aumenta la inflación. La inflación es eso. O sea que si te está cayendo la demanda de dinero, vos pensás esto, cuando cae la demanda de dinero, lo primero que se mueve es el dólar. Porque en realidad es un precio más financiero que se mueve muy rápido en el mercado. Ahora, lo segundo que se mueve son los precios del resto de la economía. Entonces lo que vas a ver es que esto te está anticipando que en el futuro vas a tener todavía más inflación, o por lo menos que la inflación no va a bajar. Básicamente. Juan, y si tuvieras que darnos quizás una mirada, ¿no? No certera, pero ahí viendo cómo viene marchando todo, cómo viene la mano, ¿no? De acá a octubre, ¿qué va a pasar con la economía? Yo creo que, bueno... ¿Lo va a beneficiar al gobierno por lo que está buscando para las elecciones o cero? No, no, yo creo que cuanto más tiempo pase, los resultados de las encuestas van a ser cada vez peores, porque se van a acumular fracasos. Eso no quiere decir que vaya en caída libre la economía, pero sí el ánimo de la gente, la gente está esperando un rebote, está esperando alguna respuesta, y esa respuesta no va a llegar. Realmente la economía está muy complicada. Para poner en contexto, Argentina, si no hace nada, si no toma medidas drásticas, Argentina está caminando derecho a un default. De hecho, yo hace un par de semanas escribí una nota que se llama Corriendas en default con zapatillas de running y una marca de bien energizante en mano. Porque, digamos, ese es el rumbo. Estamos yendo a un default, la inflación se acelera, y de hecho, si no hacemos nada, la inflación podría llegar a tres dígitos. De hecho, no estamos tan lejos, estamos casi en 60. Si uno agarra la inflación internacional, estamos casi en 60. En promedio, ¿cuántos meses me estás hablando? ¿Inicio del año que viene? El año que viene podría llegar a tres dígitos la inflación. Sí, las tasas, la inflación y el tipo de cambio. Las tres cosas. Entonces, hay que hacer cosas. Diego, esto no es que sea insalvable, no es que se hunde el Titanic, pero si no hacemos nada, ese es el rumbo. Espero que lo hagan lo antes posible. Juan, y la verdad es un placer tenerte siempre en el libro. Nos quedó un tema afuera que tiene que ver cómo está afectando la industria automotriz en Brasil. Incluso la caída de la venta de autos, cero kilómetros en Argentina, ha afectado fuertemente en Brasil. Incluso han suspendido un montón de trabajadores en Volkswagen, por ejemplo. Pero bueno, nos quedó este tema por ahí, pero la gente entendió perfecto cuál es la situación actual, cuál es el beneficio o no beneficio que están dando las distintas medidas que dio el Gobierno Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.